Bueno, pues hace ya 14 años, lo va a hacer el día 1 de junio, que nos dejaba la más grande, nos dejaba nuestra paisana Rocío Jurado. Pero seguimos manteniendo viva la memoria a través de una serie de personas, de medios como es esta casa, la RTM, que sigue con sus canciones diarias de Rocío. Y también, como no, con una asociación importante que sigue manteniendo esa memoria viva, como es la Asociación RJ, la más grande. Estamos con una de sus componentes, Pili Navarro, que nos va a hablar un poquito, bueno, pues cómo va a ser este año, que va a ser distinto, desgraciadamente, debido a todo lo que estamos pasando con esta pandemia. Pili, buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, ¿cómo está la asociación? ¿Mantenéis contacto entre vosotras? ¿Seguís hablando y demás, Pili? Sí, claro. Mantenemos las conversaciones. Si no es todos los días, pues casi todos los días siempre hablamos. Pero ahora, pues, con esta cuarentena hemos tenido que escribir videollamadas y eso fueron. Tenemos contacto, sí. Pili, tú estás aquí en Chipiona Fincada y te has, bueno, pues te han nombrado un poco como la portavoz de la asociación aquí en nuestra localidad, ¿no? En Chipiona. Sí, claro. Bueno, ¿y qué tal te va en Chipiona, Pili? Bien, bien. Aquí estamos bien, ahora muy tranquilito. Sí, claro. Todo el mundo entre tranquilo que está todo y todo el mundo en casa, pues fíjate, parece esto, vamos, de película. Pero vamos a estar aquí en la tierra de ella, pues fíjate tú, también para ti un privilegio, ¿verdad? Hombre, teniendo la playa tan cerca y el aire este que se respira, te lleva mejor. Y pudiendo acudir a pasear por delante de su casa, del barrio, del monumento, de la estrella que pusisteis vosotros, la asociación ahí en la del humilladero, del cementerio, ¿verdad? Siempre, por lo menos, mantienes más viva esa memoria. Bueno, pues habéis pensado alguna actividad de cara a este 1 de junio en el que no podéis celebrar el Día Internacional, esa comida que hacíais, y no habitualmente, porque se había convertido en un almuerzo de reencuentro y de ver vídeos y de todo eso. ¿Este año esto no es posible? No. Este año, debido a lo que estamos pasando, que ante todo, en nombre de la asociación Cultura Rejota la Más Grande, pues el más sincero pésame a toda la familia que haya perdido a sus familiares por este COVID-19, Vale, pues desde aquí, pues, pésame a todo, porque esto ha afectado a todo el mundo. Sí. Pues, pues nada, no poder tener las reuniones y eso, pues hemos decidido hacer un vídeo por tener en memoria a Rocío. De alguna forma, pues, es lo más fácil que hoy tenemos la facilidad de los vídeos con los móviles y las cosas, pues, es lo más cercano. Ajá. 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 Y solo tiene entre personas de la asociación, pues, gente en vinculación que ha tenido con la asociación sobre estos últimos años, pues, dirá una palabra, un dedicado a Rocío, al Día Internacional, a comida, cada uno que diga lo que quiera, lo que piense. Sí. Y, total, algo cercano para tener entre la asociación y las personas que estábamos hace ratito, esa comida y ese día tan bonito. Claro, y vuestro objetivo es mantener viva esa memoria de la Más Grande, ¿no? Ese es el objetivo siempre. Que esté ella presente, aunque sea con su música, sus recuerdos y sus vídeos, está siempre ahí. ¿Cómo está la asociación en estos momentos? ¿Está pensando en algo para este verano o demás? ¿O todavía es pronto? Porque, como no sabemos ni cómo vamos a ir, ¿no? Claro, es pronto para hacer planes, pero siempre lo tenemos. Nuestra idea siempre está en la cabeza, siempre hace cosas diferentes, siempre está en la mente, ¿vale? Hasta donde podamos llegar. En verano, pues, siempre tenemos nosotros lo que es la Semana Cultura en agosto. Sí. Que, de aquí a agosto, ya a ver lo que va a suceder. Ajá. Es una cosa que se fundó, que fundamos la asociación con el ayuntamiento hace diez años y es una actividad muy buena para el turismo de Sipiona, porque yo creo que es un exitazo esa semana. Ajá. Si no, pues, nada, se hará otra cosita, si hay que hacer otro vídeo, pero siempre, a Rocío, hay que tenerla presente. Muy bien. Oye, ¿y cómo ve la familia todo esto? ¿Tenéis contacto con ella, con la familia? Sí, sí, tenemos contacto con ella. En este vídeo anunciar que queremos hacer para el internacional, ¿vale? Aparecerá alguien de la familia, como Gloria Camila, ¿vale? Nos ha dado su trocito y gente del cante como Erika, Laura Gallego, Cintia Merino, pues, colaborará un poquito con el vídeo y, sí, la tenemos presente siempre a la familia. La verdad es que sí, que ellos nos apoyan en todo lo que hagamos y siempre están ahí para colaborar con nosotros en lo que haga falta. Todas las puertas abiertas siempre por parte, no solo de la familia, sino toda esa gente que has nombrado, que cada vez que acudís a ella, artistas de la actualidad, que se vuelcan también, ¿no?, con todo lo de la Rocío, ¿no? Sí, siempre. Siempre, siempre están ahí desinteresadamente. Lo que les pidamos, ahí están, gracias a Dios, mientras que ellas puedan, pues, ahí están. La verdad es que sí, que no podemos tener quejar en nadie y, bueno, faltarán muchas más que siempre están pendientes o que quieran colaborar con algo de Rocío, porque la verdad es que, sí, no tenemos pega en ese aspecto. Bueno, pues, nosotros vamos a tener, como siempre, tú sabes que aquí, en esta, que es vuestra radio también, esas canciones permanentemente, pero que ese día 1 de junio, pues, vamos a tener un especial dedicado a ellas durante una hora con su música, con sus canciones, con… Recordaremos alguna entrevista también de Rocío, que en su día tuvimos. En fin, que vamos a dedicar también su día 1 de junio, por supuesto, a la figura de la más grande. Y abriremos los teléfonos también, por si alguien de algún oyente quiere mandar algún recuerdo, alguna anécdota que haya tenido en alguno de los conciertos de Rocío. Y vosotros, pues, estáis invitadas también a participar de ese día, del día 1 de junio. El vídeo se va a lanzar precisamente por ahí, ¿no?, por esa fecha. Sí, sobre ese fin de semana, porque nosotros normalmente, como el Día Internacional, celebramos pegadito al aniversario, aniversario creo que es el 1 del lunes, 1 de junio, pues, el fin de semana saldrá el vídeo, más o menos. 30-31, ¿vale? Sí, sí. Muy bien, pues, Pili, lo que necesitáis de nosotros, aquí estamos y muchas gracias por atendernos y felicidades. Este año va a ser raro para todo el mundo, porque, claro, ha sido un cambio total para todos, para el año que viene, los meses que tengamos salud, lo podamos celebrar. Un 15 aniversario que cumpliría Rocío, que si tiona, se vuelque y con ayuda del alcalde y del ayuntamiento hagamos algo grande y que estemos todos juntos para poder brindar y celebrar un año más, que serían 15 años sin Rocío. Exactamente, 15. Yo he hecho el principio, 14. No, este año, este año tenía 14. ¿14? Sí, para el año que viene serían los 15. Exactamente. Claramente. Ya enfocando el año que viene. Hay que pensar, sí, que hay que… Ya hay que pensar el año que viene. Hay que preparar las cosas para que salgan bien. De que sí. Sí. Oye, y bueno, pues ya para finalizar te voy a pedir, ¿te apetece alguna canción de Rocío en un momento dado a esta hora de la mañana? Que yo te la busque por aquí, te la vamos a dedicar a ti y a la Asociación R.J. por ese trabajo de mantener viva la memoria de la más grande. Dime tú, ¿te apetece algo? Pues sí, pues mira, como me gustan tantas, y ahora mismo si tuviera que escoger parece que pone la mente en blanco. Sí. Pero hay la de… ponemos, así que no está tampoco muy conocida. Hay tantas, ¿verdad? Hay tantas. Verdad. Hay tantas. Hay tantas tan bonitas. Cuando te piden una, dices tú, bueno, ¿cuáles cojo? Si es que no… Esto. Eso me pasa, me pasa. Pues mira, pues si tienes a la mano la de Mira, que esta semana me ha venido a mí a la mente este tema. Bueno, esa es una canción preciosa de Rocío y que precisamente me recuerda a mí esta canción mucho a ella en una entrevista que yo le hice, fíjate tú, en la Casa de la Cultura hace no sé cuántos años, bueno, los años que hace que salió ese disco, que se llamaba Desde Dentro y donde está esa canción que es preciosa. Así que me va a traer buenos recuerdos también porque fue mi primera entrevista, Rocío Jurado. Pues mira qué casualidad. Mira qué casualidad y tengo hasta una foto con ella y con Chencho que estaba entonces acompañándonos en la Casa de la Cultura con una copita de moscatel que la recibimos en la Casa de la Cultura con unos nervios tremendos porque era la primera vez que nos veíamos ante una estrella así y se sentó con nosotros allí de una forma muy, como era ella, ¿no? Muy humilde, muy con todo el mundo y charló con nosotros cerca de una hora, la verdad es que fue fantástico. A ver si un día encontramos eso, porque entonces se grababa en cintas de cassette. Pili, tú eres más joven y no te acordarás, pero... No la ha podido conocer, pues algún día la tendré que sacar del cajón y la escuchamos. Pues a ver si la encuentro y lo hacemos. Pili, muchas gracias. Mira, pues no tiene buen acierto con este tema por los dos y por todo lo que lo escuche. Exactamente. Un tema muy bonito. Venga, pues para ti va y para la Asociación RJ. Muchas gracias, don Carlos. Un beso. Un beso, gracias a Dios. Un beso.